Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en el Ecuador somos 14.483.499 habitantes. Estos datos permiten generar información, estadística confiable, veraz y oportuna, acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirva de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado. En la provincia de Pichincha existen 1.255.711 hombres, 1.320.576 mujeres, dando un total de 2.576.287 habitantes. En el Cantón Mejía hay 39.783 hombres, 41.552 mujeres, dando un total de 81.335 habitantes. Datos que se encuentran en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC.